¿Cómo le va? Hola José, buenas noches Raúl, gracias por invitarme y bueno, un saludo a toda la audiencia. Bueno Adriana, estamos justamente recién comentando su amplia trayectoria en todo caso, justamente lo que tiene que ver con la educación, es docente, y también con esta relación que ha tenido con los inversores, con el Ministro Díaz Cano como asesora también. Bien, ¿cómo le llega en este momento la convocatoria, la citación para ser la nueva Secretaria de Industria y Comercio? Bueno, primero voy a corregirle Raúl, ex docente de San Francisco. Ah, ya no es docente, bien. Ex docente. Actualmente, ex docente, pero actualmente José, estoy en la Escuela de Comercio que depende de la Universidad Nacional de San Juan. Bien, bien, bien. Muchos años, 28 años en la hora. Pero de todas maneras, muchos ex alumnos del San Francisco y de la de Comercio ahora la van a estar viendo y se sienten orgullosos de que la profesora ahora ocupe un cargo en el gobierno. Dije bien. Bueno, muchas gracias. Sí, dijo bien. De todas maneras, yo ya hace 10 años que me vengo desempeñando en el ámbito del Ministerio de Desarrollo y de la Producción. Estaba, como decía José, como asesora del licenciado Andrés Díaz Cano. Anteriormente estaba en el Instituto de Investigaciones y Estadísticas cuando dependía del Ministerio de la Producción. Y mi último cargo ha sido hace cuatro años estoy en la Agencia de San Juan de Desarrollo de Inversiones. Sí, exacto. Adriana, cuando... La verdad que... Sí. Sí, digo, cuando el ministro la convocó para ser secretaria, ¿cuál fue su reacción? Porque habían varios candidatos. Hombres, dos candidatos, si mal no tengo entendido. Y bueno, usted fue la elegida. Bueno, para mí es una tarea de gran responsabilidad. Es un desafío muy importante, más en estos momentos tan difíciles que está viviendo la industria y el comercio por esta pandemia. La actividad económica en general, ¿no? Así que es un honor para mí que me hayan brindado este espacio y esta oportunidad. Es un momento difícil y un momento especial. Pero bueno, vamos a continuar. La verdad que no sé quién eran los otros candidatos, pero vamos a continuar con la tarea que muy bien la venía desarrollando el anterior secretario, Alejandro Mestre. Y de esta manera poder contribuir a todo el proyecto que se tiene desde el Ministerio de la Producción para con la Secretaría de Industria y Comercio. Y si hablamos de proyectos, contadora, ¿qué podemos decir? ¿Qué es lo que a su criterio necesita urgente ya la Secretaría? Por lo pronto, continuar con lo que se venía desarrollando, que es muy importante. Tenemos San Juan Trabajo, tenemos todo lo que tiene con ayudas a los comercios, diferentes herramientas que se han brindado desde líneas de créditos con tasas subsidiadas, como también todo lo que tiene que ver con ANRs, aportes no reembolsables, para ayudar a los comerciantes, a los pequeños y microemprendedores también. También, por lo pronto, la idea es la próxima semana reunirme con las cámaras y escuchar también, aparte de continuar con esta tarea, escuchar las necesidades y las actuales situaciones que se van presentando. Bien, bien. El potencial trabajo también va a ser, y es muy importante en todo caso, para los comercios que han estado en situaciones difíciles en esta crisis que les ha provocado coronavirus. Sí, le decía justamente que potencial trabajo, esta ayuda que va a dar el gobierno provincial para los comercios que han sufrido con respecto a la pandemia, también va a ser importante mantenerlo, ¿no? Claro, por supuesto. Muy importante es estar tratando de difundir también, porque hay gente que a veces desconoce estas herramientas, estas líneas de ayudas que se brindan desde el ministerio y desde el gobierno. Así que por eso es muy importante la difusión, para que todos estén en conocimiento y puedan aprovechar estas ayudas, ¿no? Bien. Y en el ámbito de la industria, Adriana, ¿en qué se podría hacer más énfasis en este momento? Bueno, en realidad estamos con todo lo que es el ministro, está con todo lo que es continuar, tratar de potenciar y mejorar todo lo que es el parque industrial de Chismas, ¿no? Donde está ya para licitar, ya está licitado, perdón, armar el pliego de licitación por 70 millones de pesos para todo lo que es asfalto. Y de esta manera, mejorando esta situación, este lugar tan especial, son ayudas también para mejorar la capacidad y el rendimiento de las diferentes empresas e industrias que están allí. Como le repetí, le decía, la idea es reunirme también con las cámaras industriales y ponerme a dialogar con ellas, escucharlas y saber cuáles son las necesidades más urgentes, aparte de continuar con lo que ya se viene trabajando. Claro, sí, sí, exactamente. Porque, ¿cuántas serían estas empresas que están allí en Chismas y las que se buscan para poder potenciar este parque industrial? Es que se me corta, ¿cómo? Le consulto sobre las industrias que están allí en el parque industrial de Chismas, ¿hasta cuántas se quieren ampliar? Hay terrenos también que están disponibles para que puedan ubicarse ahí nuevas empresas también. Entonces, la idea es mejorar toda esta situación de infraestructura que se le ha puesto mucha importancia y se le ha puesto una capitalización importante para poder mejorar también la situación de cada una de ellas. Bien. Bueno, la verdad es que es importante, entonces, justamente continuar con la industria. Y algo que se pedía por parte de la industria son estos créditos que se den con tasas bajas, justamente, créditos blandos. Algo que es difícil por ahí conseguirlo en un banco. Bien. Otro de los beneficios muy importantes que se brinda también desde el Ministerio y a todas estas grandes industrias y estas empresas que vienen a hacer inversiones a la provincia es la nueva presentación del bono fiscal, ¿no? Donde el bono fiscal es un beneficio que es no reembolsable también para muchas empresas, para inversiones importantes y más que nada para industrias. Bueno, el bono fiscal estábamos trabajándolo desde la Agencia de San Juan de Desarrollo de Inversiones, ¿no? Bien. Claro. Hablando del Parque de Chimbas, porque me quedé prendido justamente con eso del Parque de Chimbas, contadora, ¿cuáles son las condiciones para aquellos que quieren radicarse en ese lugar? ¿Cuáles son las condiciones básicas, mínimas y necesarias? Yo, en este momento, casualmente, mañana tengo una reunión con el ministro y vamos a conversar sobre las características y los requisitos que se van a requerir para esta nueva situación. Bien. Bien. ¿Y qué fue lo que le dijo justamente el ministro en la jornada de hoy, cuando tuvo la reunión con el gobernador, en la presentación? ¿Qué le pidió el ministro y qué le pidió Iñak? Bueno, seguir convocando a los diferentes sectores, a los diferentes actores sociales, económicos y políticos que tienen que ver con esta actividad económica en cuanto a la industria y al comercio. Ayuda, colaborar con todas las herramientas posibles para diferentes líneas de ayuda y que ellos puedan, no solamente hoy, apalear un poco la situación que se está viviendo, sino acompañarlos. O sea, somos todos conscientes de la situación tan difícil que está viviendo el comercio y la industria a nivel provincial y nacional, ¿no? Sí. Los comercios... Ayuda, proyectos, propuestas y para eso yo tengo que sentarme a trabajar con el equipo, ¿no? Bien, perfecto. Los comercios, uno de los temas que ellos estaban planteando o venían planteando desde hace un tiempo atrás, tiene que ver con quizás alguna reducción en cuanto a los impuestos, en cuanto a las contribuciones municipales. ¿Esto de la Secretaría también se puede hacer un contacto con la provincia, con los municipios para poder hacer esta reducción? Bueno, y sí, a nivel AFIP, por ejemplo, se está esperando de Nación una de las propuestas que va a mandar un beneficio, no solamente para la provincia, sino en general, con respecto a esas reducciones, pero bueno, estamos esperando el pliego y las condiciones, ¿no? Bien. Aparte, acuérdense que está todo lo que es San Juan Trabajo, que también es un beneficio que se le da a todos los comerciantes que tengan empleadores, monotributistas, donde tienen un aporte no reembolsable de 15.000 pesos, son todas líneas de ayuda para tratar de acompañar a este sector que está tan difícil hoy. Sí, sí, San Juan Trabajo, les recordamos justamente también al público, a los televidentes, que surgió allí en este acuerdo justamente en San Juan el año pasado y que posibilita también a los chicos poder ingresar, primero hacer una preparación, una capacitación por tres meses, ingresar a la empresa, también capacitarse y allí la empresa, el comercio, la industria, tiene la posibilidad de dejarlo justamente como planta permanente, o bueno, le sirve en todo caso al joven como experiencia. Le sirve al joven, a la empresa le sirve porque tiene mano de obra, tiene personal capacitado, donde no saca de su bolsillo para pagarle a él y va ayudando y colaborando con ese comercio pequeño o pequeño o mediano, ¿no? Esa es una manera también de ayudar y colaborar porque hacen todo lo que es diseño, ¿no? Diseño de páginas y todo ese material informático. Y por otro lado está la ayuda. Sí, le iba a consultar si se tiene la cantidad de chicos que hayan ingresado a este San Juan Trabajo y si está la intención de ampliarlo todavía más en este año. Habían inscrito 400, 300 o 400, de los cuales es un buen número, muy buen número, y después de eso los que vengan, estén mejor conceptuados o evaluados, que solamente 100, pasarían, digamos, a otra etapa donde tienen un mayor beneficio profesional, ¿no? Para ellos. Claro, bien, bien, bien. Y bueno, como decíamos, es importante porque... Y después tenemos también lo que es proteger empleo, ¿no? Que se trabajó articulando todo con el Ministerio de Hacienda. Exacto, sí. Es el que yo le digo de los 15 mil pesos para todos los monotributistas y los comerciantes que tengan empleados. ¿Y cómo se puede acceder justamente a este programa? ¿A cuál? ¿A el proteger empleo? Sí. Bueno, hay que inscribirse en una página, completar una serie de requisitos. Es muy importante en el caso de aquellos que tengan... Comerciantes que tengan empleadores, tienen beneficio de 15 mil pesos, y después también los independientes o los monotributistas no tienen que tener beneficio nacional, ¿no? Para poder tener acceso a esta herramienta que brinda la provincia. Exactamente. Pero tiene que pertenecer al comercio del turismo, de... Entre las ramas y las actividades. Hay varias ramas y varias actividades, ¿no? Entre esos son todos los más afectados, que también tiene que ver con el turismo, y es el empleo, los empleados que tienen esta rama. Bien, bien, bien. Perfecto. Adriana, muchas gracias entonces por la comunicación. A nosotros es un placer tenerla por primera vez aquí en Dinámica Informativa. Bueno, vamos a seguir justamente contactándola porque es importante conocer las reuniones que vayan teniendo con los diferentes sectores para ir encarando también los nuevos proyectos. Bueno, a disposición. Tenemos mucho por hacer juntos, en equipo y con todos, con ustedes también. Así que, bueno, cada vez que tengamos nuevas actividades para informar, acá vamos a estar. Bien. Muchas gracias, Adriana. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amables.